Y es bueno ese negocio Lo que pasa es que es muy fuego, es acalorada Se baja y le cae la piedra Puede volver a la piedra La piedra es así Hay un barco, que en el pech comentario Que se sabe que se le hace Pero le hago de la piedra Los huevos a esa Nuestra piedra Así que no. Suave y eso Gracias por ver el video.